Así que ya calentamos con Félix, ya preparamos nuestro cuerpo, nuestras articulaciones y nuestros músculos para la siguiente etapa de trabajo que es trabajar nuestra fuerza. Así que el día de hoy vamos a trabajar con un par de implementos que son unas mancuernas. Si tú en casa no tienes mancuernas, no te preocupes porque lo que necesitamos es que seas creativo y busques cualquier implemento que tú puedas utilizar para realizar este trabajo. Te vamos a mostrar cuáles van a ser los primeros ejercicios. Te colocas, fíjate, las mancuernas deben estar a la altura de los hombros. Vamos a realizar una sentadilla y vamos a hacer una elevación de hombros. Fíjate muy bien que la altura de nuestras rodillas debe ser siempre a la altura de nuestros hombros y las rodillas semiflexionadas. Lo vamos a repetir, primer ejercicio, ahora bajo, elevo. Una vez más, bajo, elevo y se acabó. Bien, este va a ser nuestro primer ejercicio y después vamos a separar un poquito las rodillas, las puntas de los pies hacia afuera y vamos a realizar una sentadilla y elevamos nuestras mancuernas a la altura de los hombros. Bien. Este ejercicio se llama doubles o campanas, ¿de acuerdo? Y se acabó. Muy bien. Ese va a ser nuestro ejercicio número dos. Y ahora vamos con el ejercicio número tres que lo vamos a realizar abajo. Vamos a realizar una plancha, ¿de acuerdo? Y cuando ya estés colocado en plancha, vamos a realizar remo con una mano. Tomas la mancuerna y haces una flexión. Ahora, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Se acabó. Terminando, vamos a empezar con nuestro brazo izquierdo de igual forma. Jalamos. Y vamos a realizar cinco repeticiones, ¿de acuerdo? Nos colocamos de pie y estamos listos ya para comenzar con esta rutina. ¿Listo, Félix? Nos preparamos. Vamos a realizar diez repeticiones. ¿Estás listo? En tres, dos, uno y abajo. Vamos, uno, dos, despacio, tres, cuatro, cinco, seis, siete, muy bien, ocho, diez, nueve. Contracción abdominal, última. Se acabó. Buen trabajo. Colócalme. En tres, dos, uno, abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, última, diez y se acabó. Muy bien. Vamos a colocarnos en plancha. Prepárate, por favor. Estamos listos. En tres, dos, uno y rema. Uno, dos, tres, cuatro, cambio, izquierda, tres, dos, ahora. Uno, dos, tres, cuatro, se acabó. Muy buen trabajo. Nos colocamos de pie, inhalas, exhalas. Vamos a comenzar otra vez, pero ahora vamos a hacer ocho repeticiones. ¿Estamos listos? En tres, dos, uno, ahora. Bajo, subo. Muy bien. Recuerda, tus codos deben de mantenerse firmes a la altura de los hombros. Llevamos tres. Nos falta la mitad. Cuatro. Es importante la respiración en todo momento. Así que inhala, exhala. Y último. Se acabó. Buen trabajo. Cambia la sentadilla. Prepárate en tres, dos, uno, ahora. Bajas. Uno, dos, tres. Continúa. Cuatro más. Cuatro. Contracción abdominal. Uno. Último equipo. Se acabó. Buen trabajo. Me vuelvo a colocar en plancha. ¿Estamos listos? Tres, dos, ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y cambio. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Buen trabajo. Muy bien. Solo nos falta una serie. ¿De acuerdo? Vamos a repetir ocho repeticiones. Por favor, prepárate. Espalda recta. Estamos listos. Tres, dos, ahora. Tres, dos, se acabó. Buen trabajo. Cambio. Dumbbells. Tres, dos, ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro más. Tres, cuatro, tres, dos. Última. Se acabó. Muy bien. Vamos abajo. Con esto finalizamos nuestro circuito. ¿De acuerdo? Tres, dos, uno. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio izquierda. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Se acabó. Buen trabajo. Muy bien. Ahí en casita recuerda que podemos repetir este circuito de tres a cuatro estes dependiendo de tu condición física actual. Tres, 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 Gracias por ver el video.